¿Por qué no sigues en Canal 13? Tenía más o menos los días contados de trabajar, cuando me enteré que me habían despedido, llamé al canal a una persona de mucha confianza y me dijo, yo pensé que te lo habían dicho, si te despidieron, nunca me dieron las razones, llamé a mis jefes directos del Bienvenidos, trataron, trataron de defenderme, porque creo que lo pasamos súper bien, yo creo que soy súper optimista, yo siempre he luchado porque una mujer de 60 años somos solamente dos, que estamos en la televisión, cuento mi historia, lo pasamos bien, yo como que entretenía, daba alegría, también daba a lo mejor unos tips, cómo podían vestirse una gente de 60 años y que no nos encontraran viejas, pero a esta persona nunca le caí bien desde que llegó a asumir el alto mando en Canal 13, hasta que decidió despedirme, está en todo su derecho, pero la televisión sigue siendo un patriarcado. Se rumore en la prensa que te despidieron porque tú sabías que este ejecutivo tenía un amante en el interior del canal, ¿verdad? Yo nunca me he metido en la vida privada de los ejecutivos. Esa no fue la pregunta, yo te pregunté si es que tú sabías. Sí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero esa es su vida privada, a mí no me interesa lo que haga él en sus ratos libres. ¿Puede ser que a este ejecutivo le gustan las lectoras de noticias? Ok, córtala, córtala, córtala porque eso... ¿Tú leí esta noticia? Sí, yo leí noticias, pero en la época que leí noticias este ejecutivo no estaba, yo creo que a lo mejor no había nacido, pero escúchame una cosa, yo mi carrera la he hecho porque he trabajado, porque soy profesional y porque soy talentosa. Yo no necesito ni he necesitado a ningún hombre para salir adelante y eso merece un sueño.